Pablo Ullovich, felicitaciones, Poleman de la clase 13, una buena vuelta que se pudo aprovechar el auto y también todo el beneficio de la pista y el conjunto. Sí, la verdad que sí, el auto se mostró muy bien ayer, no hicimos una buena vuelta en clasificación y nada, hoy pudimos aprovecharlo, aprovechar por ahí que Ñuchoski iba adelante y pude agarrar la chupada en la recta y eso me favoreció, así que nada, muy contento con esta pole. Además, se mantiene la tendencia de Letios que ha funcionado muy bien en Parná. Sí, el auto en Rosario se comportó muy bien y hoy creo que también, ayer estábamos también muy firmes, por ahí no lo hice del todo bien yo a la hora de clasificar y nada, hoy fue una vuelta perfecta, creo que la pista está más o menos parecida ayer, pero bueno, pude aprovechar y hacer las cosas bien que ayer no hice en esta vuelta. Ayer me decías que tal vez el auto no había pegado el solto con la goma, ¿hoy cómo se demostró? Hoy el auto, la verdad que le cayeron muy bien las gomas, fue el tiempo más rápido que hicimos en todo el fin de semana, así que muy contento. Pensando en la serie, ¿algo para trabajar de cara a lo que va a ser también el resto del fin de semana? Nada, sabemos que el fuerte del auto por ahí lo demostró ayer en tandas que hacíamos de varias vueltas seguidas, que el auto tenía muy buen ritmo, así que nada, apostaremos a que el auto siga de la misma manera y tratar de ser protagonista y estar ahí adelante. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, déjame que le agradezca a Luis Gessner y a Juan Di Facio por el auto que me dieron, a Leonardo en los carburadores, a Pepe Marto por el auto que me hizo, la verdad que funcionó muy bien y a Mati que es el encargado del auto.